La leyenda de los volcanes, leyenda prehispánica, náhuatl. Popocatépetl fue un valiente guerrero que amaba a la princesa Iztaccíhuatl. De Sosomo, el padre de la doncella, se oponía rotundamente a su relación, así que mandó al pretendiente a combatir a Oaxaca, prometiendo la mano de su hija si regresaba victorioso. Iztaccíhuatl recibió falsas noticias de que su amado había muerto en batalla y ella, abatida por la tristeza, murió. Cuando Popocatépetl regresó vencedor y se enteró de la tragedia, también murió de tristeza. Los dioses se conmovieron y cubrieron a los amantes de un blanco manto de nieve para transformarlos en montañas. A Iztaccíhuatl se le conoce como la mujer dormida, pues el perfil de su cumbre se asemeja a una mujer que yace acostada, apenas convertido en volcán, Popocatépetl arrojó fuego sobre la tierra con una rabia ciega por la pérdida de su amada. Chúbí.